y en dólares, que es lo que se gastaba hace 10 años o 12 años. Lo que no toman nota es que aumentó mucho el costo de construir y reparar por metro cuadrado. Cualquiera que esté en la industria de la construcción sabe que hace 10, 12 años el metro cuadrado de construcción costaba 600, 700 dólares. Y hoy cuesta 1500, 1600 o en algunos casos hasta 1800 o 2000. Entonces, el mismo metro cuadrado de hace 10, 12 años, hoy cuesta, yo te diría que en algunos casos, 3 veces más. Entonces, ¿qué le pasa al Ministerio de Educación y Cultura? ¿Se están gastando más? ¿Qué nos están diciendo? Sí, pero no están gastando más. Porque si vos me dices en lo que es tu tarea de refacción y puesta de funcionamiento, está gastando menos. Porque con metro cuadrado, costo metro cuadrado, está gastando menos. Ahí tiene un lío, el Ministerio de Educación y Cultura. Yo hace 3 años, 4, interpelé a el Ministerio de Educación y Cultura y le decía esto. No me diga que está gastando más. Porque en realidad está gastando menos. Porque con lo que usted está poniendo, puede preparar o construir menos de lo que se preparaba antes. Y si no toma nota de eso, de que aumentó el costo país y la industria de la construcción, es carísimo. Si usted toma el índice de la construcción de hace 12 años y el índice de la construcción de hoy, va a ver que lo que digo es así. No hay ninguna duda. Entonces, ese es un problema que hoy tiene y lo tiene que arreglar, porque si no, no van a poder lanzar. Y en el sentido de los otros, yo tomo nota, voy a hacer reclamos correspondientes, en el paro de los otros, voy a hacer reclamos correspondientes, en las autoridades de la construcción para que tomen nota de todo. Y acá es lo que tienen que hacer. Porque no puede ser que no estén en forma los liceos, o las UCI, o las escuelas. No puede ser. No puede ser. Tienen algo. No puede ser. Si les hemos dado muchísimos recursos, lo que no está haciendo buena es la región. Esa es la razón. No está haciendo buena la región. Entonces, si tienen más recursos y no dan resultados, ¿quién tiene la razón? ¿Qué es lo que pasa? Sí, sí. No, una instalación, Pedro, con respecto a este tema. Ahora estoy ocupado por alumnos y en su momento hay que estoy ocupado por docentes. En ese momento nos contactamos tanto con la directora, como con los arquitectos a cargo del departamento, de todo lo que está en la obra de los centros educativos. Y el arquitecto Algarve decía que en realidad la munición de mapa mental estaba representada por un miembro de primaria, uno de secundaria, uno de egresados. Todas las comisiones recibían en su momento dos partidas anuales que hacía dos años que le habían dejado de percibir. Por tanto, nosotros desde el Parlamento hicimos una exposición escrita y le solicitamos que esas partidas sean nuevamente asignadas al Departamento de Colonia y actualizadas al día de hoy. En su momento eran dos partidas de 480 mil pesos. La actualización llevaba a casi dos partidas de 600 mil. Y el arquitecto en su momento lo que nos decía es que eso le permitía hacer pequeñas reparaciones, pero esas pequeñas reparaciones por lo menos permitían hacer un mantenimiento mínimo y no que con el paso del tiempo se agravaran. Así que, por tanto, en su momento hicimos el planteo en el Parlamento, lamentablemente no obtuvo respuesta de las autoridades, no solo obtuvo respuesta de las autoridades, sino que tampoco en los hechos se comprueba que no asignaban esas partidas porque, digo, no se comunicó bajo ninguna forma. Un padre decía hoy que cruzan la calle los alumnos para ir a los barrios y a ellos. Así de grande, la ruta.